Entré en segundo y la verdad entré porque me atrapó mucho, me llamó la atención el hecho de poder relacionar la física con otros temas y resolver problemáticas de la comunidad. Este año vamos a hacer un proyecto en conjunto con otro compañero sobre las leyes de Newton y cómo se relacionan en el boxeo, que es un deporte que se practica mucho aquí en el barrio de Tepito y también con eso que la gente externa del barrio comprendan que Tepito no es tan malo como se cree, por ejemplo dicen que no voy a salir porque hay violencia y que comprendan que hayan salido varios boxeadores. Por ejemplo la primer ley de Newton dice que todo cuerpo en reposo se mantendrá en reposo y todo el cuerpo en movimiento se mantendrá en movimiento hasta que una fuerza externa lo ha cambiado ese estado de movimiento. Nosotros lo relacionamos cuando vas a tirar un golpe tu oponente está en estado de reposo pero el chocar tu puño con su cara lo pondrás en estado de movimiento y ese estado de movimiento sólo podrá ser detenido por la lona al caer y estará en estado de reposo. La segunda ley dice que la fuerza es directamente proporcionada a la masa e inversamente proporcionada a la aceleración. Se podría decir cuando tienes mayor masa podrías aplicar una mayor fuerza pero con una menor aceleración o viceversa. A menor masa mayor aceleración. Y la tercera ley, la acción-reacción indica que toda acción corresponde a una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario. Eso podría ser algo claro que cuando el instante la fuerza se regresaría inmediatamente al puño por lo que si no estás bien posicionado podrías tirarte a ti mismo y por eso la importancia de vendarme a las muñecas y nudillos. Pues hicimos un cartel respecto a esto donde explican las leyes de Newton y teníamos pensado ponerlo en puntos estratégicos como son, gimnasios o lugares donde se practique el boxeo para así invitarlos a que lo lean y que lo comprendan mejor para, por ejemplo, mejorar sus técnicas en el combate. Que los jóvenes comprendan que no todo es así, numeros, físicas así, pero que lo pueden aplicar de una forma más divertida y que lo vean de una forma más cotidiana. Por ejemplo, como lo relacionamos con el boxeo. Lo ves y ya dices, no, pues ahí está aplicando la fuerza y tal. Entonces, para que comprendan que tiene que ver sin ser tan estresante porque suele ser un poco estresante la física y todo eso, pero que comprendan que no todo es difícil y se pueden relacionar con cosas más fáciles y todo así. Las sesiones de pauta son divertidas, aparte de que podrían solucionar un problema de su comunidad mediante las leyes de física, matemáticas, etc. Y relacionarlas para que vean que no todo tiene que ser aportado.